Hola queridos amigos de Mirando Espacio, hoy llegamos al estudio de un artista querido por la comunidad, una persona muy afable, el nombre de él es Carlos Artímez, vamos a ver el espacio de Carlos Artímez hoy. Buenas tardes, Adelante, bienvenido, vamos a ver el espacio de Carlos Artímez, todo esto es el espacio, eso fue camposillo hecho directo cuando hice la exposición allá en donde Raúl en el búnker, que yo le quise que me dejara una pared y le hice directamente allí la pieza esa. 13, 14 y 17, eso surgió en… ¿Pero y esto en que hecho? Es un papel, wow, que efecto más limpio. Y el efecto es bueno porque primero el carboncillo, directo le pasaste ahí y después le pasaste el primer, etc. Esto es de otra del 2005. ¿Tú trabajas con qué materiales? Casi siempre con acrílico. La mayor parte es acrílico. ¿Por qué? Porque el óleo, que hay cosas de óleo, me hacía daño. O sea, en el interior y toda esta cosa, ¿no? Entonces… El acrílico es muy rico. Y además, sobre todo, que se seca tan rápido que es una maravilla, ¿no? Entonces tú puedes… Yo trabajo… Pero hay cosas de óleo que me gustan. El óleo es maravilloso. Sí, el óleo, sí. Aquella pieza de allá atrás es de óleo. Esta, esta que está ahí. Esa que está allá atrás es óleo. Esta grande. Yo soy cubano, claro que sí. ¿De dónde él? De Manzanillo. Estudié la carrera en La Habana porque no se estudiaba en otro lugar cuando yo estudié, ¿no? A mí me parece siempre interesante, no porque yo lo use ni remotamente, el uso del tatuaje. Los tatuajes. O sea, los tatuajes en este momento es una cosa tan, tan, qué sé yo, que todo el mundo se pone un tatuaje. Entonces, pues, en estas piezas que estoy haciendo, pues, son todas como un tatuaje. Todas son pedazos de cuerpo. Pedazos de cuerpo que se ven detalles del tatuaje. Que se ven detalles, que se va a resaltar el tatuaje. Esto es una pieza que, lo último que está ya hecha, que se llama Platero. Platero y yo. Eso es un libro. Platero y yo. Es un libro. Es sobre el libro de... De cuando nosotros éramos chiquitos. Ajá. Pero, ¿qué pasó? Que yo hice una pieza, una obra igual que esta no, sino con la misma composición en Cuba en el año 85. Wow. Y esa pieza está en Cuba. Y recibí una foto de esa pieza hace poco. Este es un libro que va a ser próximamente, ya lo estoy enseñando. Pero eso es tuyo. Sí. Se llama Poesía sin Palabras. Ah, porque tú le metes a la poesía. Yo tengo otro libro que sí es de poesía, poesía. Pero este se llama Poesía sin Palabras. Wow. Y de lo que es, es sencillamente de 44 dibujos. Diríjanse a Amazon, ponen Poesía sin Palabras. Para Carlos Martínez. Y ya va a estar. Y pueden obtener esta joya de la plástica. Mira eso, tú. Que bolado está esto. Es con un carácter totalmente comercial. Me entienden. O sea, que es un poco para el turismo. Esto está bolado. Vamos a ver. Mira eso. Hice cinco para probar en la tienda. La tienda quiere probar. Estos sí son nuevos, ya. Estos son nuevos. Hoy, primero de octubre, sigo trabajando en la obra con la que voy a participar en el segundo concurso Pop Strap en Barcelona. Para cualquier información me pueden llamar a mí y yo les diré con mucho gusto de lo que se trata. Yo creo que la gente ya más o menos ya ha captado lo que tú haces, con qué lo haces, cómo lo haces más o menos. Bueno. Pero bueno. Y con lo que tú quieras hablar. No, yo lo que quiero es sencillamente agradecerles a ustedes por las posibilidades de toda esta cosa. Y de que puedan, no solamente yo, sino todos los artistas que han sido entrevistados y que están siendo entrevistados. Me parece que es una idea fenomenal y que hace falta. Hay veces que hay como un misterio entre los talleres de los artistas y hay gente que no se atreve ni siquiera a acercarse a los artistas. Y yo no acabo de entender eso. Yo prefiero que me llamen y me digan, mira, yo quiero ir allá. No hay que comprar caballeros. Si quieren comprar, mejor, por supuesto. Claro. Es mejor. Pero no hay ningún compromiso. Pero no hay ningún compromiso. Sencillamente es conocer un poco la obra de un artista. Encantado de haberte visitado, hermano mío. Pues nada, encantado de tenerlos aquí. Ustedes vieron qué ojo más bello que ese ojo. Y estoy a la orden. Miren los ojos. Abre los ojos. Estoy a la orden para lo que sea. Escalillo. No.